Vamos a terminar temas del día con una reciente publicación por parte de la República Bolivariana de Venezuela a través de la cuenta en la red social X. En este caso el canciller de la República, Iván Gil, lanza un comunicado y comenta el gobierno del presidente Nicolás Maduro anuncia que en el marco de las conversaciones sostenidas con las autoridades de los Estados Unidos de América ha suscrito un acuerdo sobre migración que permita la repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos a través del programa Vuelta a la Patria. Tenemos allí el comunicado del canciller Iván Gil, vamos a leerlo en su totalidad. Dice, el gobierno bolivariano de Venezuela anuncia que en el marco de las conversaciones sostenidas entre autoridades de la República Bolivariana de Venezuela y las autoridades de los Estados Unidos de América han suscrito un acuerdo sobre migración que permita la repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos. La migración venezolana de los últimos años, subimos un poco, es consecuencia directa de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a nuestra economía que se nos ha infringido de manera ilegal, ilegítima y reñida con el derecho internacional y los postulados de las relaciones armónicas entre las naciones consagradas en la Carta de las Naciones Unidas. Subimos un poco el comunicado, Venezuela desplegará a través de su programa Vuelta a la Patria los recursos necesarios para la atención integral de nuestros con nacionales repatriados para la observación estricta de la protección que la Constitución y las leyes del país les consagran. Caracas, 5 de octubre de 2023, diste este comunicado de la Cancillería venezolana sobre este acuerdo sobre migración de repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos. Conversaciones sostenidas entre autoridades de Venezuela y Estados Unidos.